Bienvenidos a todos y a todas los que ya se están conectando desde temprano a la transmisión en Facebook. Este es un breve espacio en español. Si quieres, Moni, puedes darle a la siguiente para que se sepa que esto es solo un breve espacio que esperamos que no sea una invasión tan grande a este conversatorio en Nahuatl. Queremos agradecer debidamente a nuestros participantes, decirles que estamos muy agradecidos porque hayan aceptado participar en este espacio desde el colectivo Proyecto Ecociencias. Y bueno, este es nuestro segundo espacio del tercer día de la segunda semana de Acción Ambiental y Climática. Lo titulamos Retos Ambientales en Comunidades Nahuatl. Es un espacio casi totalmente náhuatl. Y bueno, este espacio se logró gracias al esfuerzo del profesor Jesús Yohuali, que está aquí presente, quien va a moderar ya todo el conversatorio en Nahuatl, y el compromiso de nuestros participantes, Moni, Sabino y Nayeli. De verdad, muchas gracias por todo su tiempo y su dedicación para poder hacer esto. Y bueno, les voy a dar un poquito de contexto de cuándo es que se está realizando esto. Hoy es el Día Internacional de la Juventud, este 12 de agosto. Estamos también a unos días de que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el domingo 9 de agosto. Y pues para aterrizar un poquito de por qué nació esta idea, quisiera compartirles algo. Moni, si le puedes dar, please, a la siguiente. Bueno, pues yo recuerdo de mis clases de náhuatl con el profesor Yohuali que pues este poema era algo muy importante. Les voy a leer solo dos parrafitos, un extracto de este poema, porque pues de aquí también surge un poco la idea. Se llama Cuando muere una lengua. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Y bueno, ahora sí, pues con esta idea vamos a hablar rapidísimo que pues el objetivo de esto, bueno, esta reflexión me parece importante porque el día de hoy esperamos poner de manifiesto que pues es necesario conservar estas visiones y también nuestra idea del día de hoy es construir puentes interdialectales, es decir, entre variantes geográficas y también pues abordar toda una visión generacional del panorama ambiental, pues desde las juventudes, ¿no? Este esfuerzo no solo va a hacer evidente que el idioma náhuatl es algo vigente, sino que pues hay interés por conservarlo e incorporarlo en la narrativa de pues los retos ambientales que presentan las comunidades de nuestro país. Así que bueno, procederé ya por último a presentar a nuestros participantes uno por uno para que esto también quede pues registrado aquí en nuestra transmisión y pues para que conozcan quienes nos están siguiendo de hispanohablantes, conozcan quiénes van a estar el día de hoy. Bueno, pues primero tenemos a Mónica Hernández González, ella tiene 22 años de edad, es de un municipio llamado Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica, Veracruz. Está a punto de finalizar la carrera de ingeniero forestal en la Universidad Autónoma Chapingo. Creció en Soledad Atzompa junto con sus padres y cinco hermanos. Así como sus abuelos, sus padres hablan náhuatl y ella también lo aprendió a hablar. Cuando ingresó a la escuela aprendió el español o como en su casa le dicen castellano. Desde pequeña vio cómo fue cambiando su comunidad. Xonotla, por ejemplo. Antes había mayor bosque y ahora solo quedan manchones porque se han ido construyendo más casas. También recuerda que con sus primos cazaban luciérnagas por las noches. Ahora sus hermanos apenas las conocen. Al recordar esa infancia se pone sentimental y le gustaría que las personas que son dueñas de estas tierras supieran cómo cuidar de ellas para que tanto ellas como los demás puedan disfrutarlas. Gracias, Moni, por esa semblanza tan bonita. Pues personalmente te estimo bastante y pues gracias por estar aquí. Bueno, como segunda participante tenemos a Rosana Yeli Yáñez Barrera. Ay, perdón. Aquí está. Bueno, ella tiene 20 años de edad. Vive en un pueblito en las faldas del volcán Popocatépetl llamado Ecatzingo, lugar donde corren los pequeños vientos. Estudia en la Universidad Intercultural del Estado de México y es alumna de la licenciatura en desarrollo sustentable de cuarto semestre. Allí está aprendiendo lengua y cultura materna con el profesor Gerardo Roque, que es quien le sigue enseñando la lengua náhuatl. Su licenciatura tiene por objetivo crear soluciones para satisfacer las necesidades del ser humano en la actualidad sin afectar generaciones futuras, pero además se complementa con los conocimientos de los abuelos, ya que ellos serán sustentables y con ello se intenta rescatar esa sabiduría y sobre todo valores como el respeto a nuestra madre tierra. Siempre le ha interesado el origen de sus raíces y, claro, seguir practicando sus tradiciones en lengua materna, ya que son cosas muy importantes que no debemos de dejar morir porque nos identifican como mexicanos. Nayeli está orgullosa de su tierra y de su gente, por eso no quiere que muera esta hermosa cosmovisión. De nuevo, pues muchas gracias Nayeli, también por estar el día de hoy. Y finalmente, como parte de nuestros tres participantes del conversatorio, tenemos a Sabino Nicolás Martínez. Él tiene 19 años, al parecer cumplió años ayer, supongo que ahora ya tiene 20, y es de la tierra náhuatl de Postectitla, comunidad perteneciente al municipio de Chicontepec, Veracruz. El nombre del pueblo antes mencionado deriva del náhuatl, que significa cerro quebrado. Actualmente estudia en la Universidad Veracruzana Intercultural, que está ubicada en el municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Está inscrito en la licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo y es pasante a quinto semestre el próximo 17 de agosto. El desarrollo académico de la licenciatura se enfoca a partir de cinco áreas, que son salud, comunicación, sustentabilidad, derecho y lenguas. Los estudiantes salen a comunidades para hacer vinculación y con la palabra de la gente, se elige un tema a abordar para darle seguimiento de investigación y enfocarse más en una de las cinco áreas mencionadas, de las cuales él ha elegido sustentabilidad. De nuevo, también, pues muchas gracias Sabino. Tú, este, pues tuviste que hacer un esfuerzo extra para estar el día de hoy y pues se agradece demasiado. Y ahora sí, nuestro coordinador estelar, el profesor Yohali López, se los presentaré para que él después proceda ya a dar inicio en la versión de Nahuatl de este conversatorio. También les comento que nuestros participantes van a responder por rondas a seis preguntas, cada uno va a tener como el mismo tiempo y al final tendremos una sección en la que podrá, pues, el público hacer alguna pregunta en específico. Y bueno, entonces, el maestro Jesús Yohali López Javier, Nahuatl del Estado de México por herencia materna y Chocolteco de Oaxaca por herencia paterna. Activista, pensador, danzante, poeta oral, músico, intérprete y traductor indígena. Estudió licenciatura en filosofía y letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en danza mexicana por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tiene maestría en pedagogía en desarrollo educativo por la Universidad de Puebla. Ha participado como coordinador y docente en lenguas originarias en diversas instituciones, entre las que se destacan la UNAM, CIESAS e INALI. Y actualmente coordina el proyecto de revitalización de la lengua cultura nahuatl en los pueblos de la región de la montaña en Texcoco y la Academia de Lenguas Indígenas en la Universidad Autónoma Chapingo, en donde imparte las asignaturas náhuatl y desarrollo lingüístico en lenguas indígenas. Además, ha participado en eventos tanto nacionales como internacionales en el ámbito del arte, cultura y derecho indígena. Siendo el último en el Ministerio de Cultura Cubana en La Habana, Cuba. Ha impartido conferencias sobre derechos lingüísticos, culturales y educación indígena en México. Es en las principales universidades del país y coordina finalmente el coro infantil náhuatl, Pipiltón Cuicapique. Estuvo complicado. Bueno, pues le agradezco mucho, profesor, por toda la disposición que ha manifestado para participar en esto, desde la traducción de la difusión y una serie de conversaciones que ya tuvimos. Espero que esto salga bien, lo que estoy a punto de introducir. Creo que está apagado su micrófono, profe. Gracias. 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 canyon t. Alejandra. Tejuatzin. Alejandra. Hola, hola. Sí. Pues vamos a ver, si por aquí alguien quisiera abrir su micrófono, este igual los comentarios en Facebook, más bien como que han sido para pues saludar y agradecer, y pues muchas, hits muchas muchas gracias por sus participaciones. Igual pues por aquí alguien que quiera comentar algo podría hacerlo, sólo tiene que activar el micrófono y pues esperamos un poquito a que se animen y si no pues cerraríamos o el profesor también este que modera podría de pronto hacer ahí sus breves conclusiones y últimos comentarios entonces no sé si alguien quiera comentar algo este preguntar algo etcétera pues adelante al público que nos escucha el público que se conectó este es su momento para hacer alguna pregunta ya sea de manera escrita o sea de manera oral lo pueden hacer en español o en nuestra lengua náhuatl adelante y como dice nuestra coordinadora si no hubiera alguna participación pues continuamos para continuamos nuestro conversatorio para encerrarlo en nuestra lengua náhuatl quien te ubica que más que más que más que más tocan en la cual cual y moca aquí cual y moca aquí Ah, ¿cuál te tiene aquí? No te quedan tú ya llegan. Ah, este es el que nos dice, tuve y está también, y no jugamos a ti, pues, ni aclamando. No, en el Inca niyulto, que no hay nada más atrás, no hay nada más atrás, que no hay nada más atrás, no hay nada más atrás, porque en el Inca no hay nada más atrás. ¿Cuáles, pues? Este... Pues... Vaya, también. Este... ¿Qué más? 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 la niña me voy a tratar me amo juan titla hueli que está la niña me voy a tratar me es de casa que chiva se casa que chiste en en que nunca ni matu ya que marquita campamento la línea que hace que leía aves a vez tú tú me echa que mantiquen la lea y chan patú tu menú es capaz que mantick la pucke mantick este accapa cuando papeles tuta atarme o tuta tatame que matiz gata wala no para jacat gata wala este act y katalia yampan en este ambiente que le vuelen a esto que espaya pues si está tanica casa heli o que más no para meto wali meto wali casa no chihuahua casa que va que más es de la tu casa de que más que quiten paciente de mila que más pues que más que chihuahua setzleno a guan y posto ya huitla se ha mucho le este campo aquí estuando y mancino para tú tú nati donatio este inco inco cuerpo ni mierda inco cuerpo ni mierda huaca no pan ni tutla y llegan para este huella ame cat o casa que ya se mea que esto tú ni liste y llegan para este huella ame cat o casa que ya océano este inca tutunia inca tutunia huaca yekanupa at inca ewe inca ewa huaca yeka inca heli inca huet inca hueli este huet si sat wano pata chile xilicienu patukuli waa que ni este el tus se mhm macuili nechka uu o nechka de ay katza gili a cien ee siwit ni panos yit pan eh cada cien chihuahua este pues nada más que este la camarada dice que no para tu tata me trata mes y si me este puesto están y se descansa que en el que químate y que en el que químate para nunca ni tu tal y la huele pues este maquilluca guau pues para para ti juan ti hueles y púase que es nada pues no hay que huele como ni carixto clica ciudad de méxico oaxaca huelen y quizá en capo el línea pues ir a algo la nica manada títica se está también o una na mit pues a mojante jatequena hueli texpaktis texpaktia o texpaktis a mojante hueles que texpaktia oaxaca hueles ni ni púas oax matiz pues mi aclamante catlánicas ni parte noquia ni tlámica en quistos o ni tlámica chistatlánicas oaxaca hueli texpaktia oaxaca hueles ni kachatequipan tínen que es que ya ya camézle cada una tía atlante oa de chingilica o bueno es que usé juanica no es mi púas no las cámaras y matlas okamati top news in a gasto pan de juat sin de chiquito que de que en el que no está cayótea de juárez sin igual no yo te chico es de que es que sí we ticpía igual a la íntima más tía de que no te iguales a te guardar sin campas y mochantilidad y panina chitón y mixto tautía para que no te juan bueno Entonces ya estamos en el municipio de la Ciudad de México. Estos años se realizan en la ciudad de México. Y este año se realizó en la ciudad de México. y 17 17 años que no toca a díaz de diego Diego, pues tlazokamati Diego, y pampa ma texmaka motlatolzin, tlazokamati, iwan tokniwan, moni, sabino, nayeli, iwanatkin, kineki, ma texnankilzin, tlazokamati, moni, nayeli, sabino, de loke texpowa, tokniutzin, Diego, si mo panolti, no kniwan, na, ni neki, ni sanilos, no hiya, este, kesewal, kena ni, chaki, kena, sabino, kena, matpowa, kesewal, yanite, chliayani, kesewal, no wampo Diego, para kese, es, no ni konla paluwa, kani ka, nemi, kani ka, estu, este, kena melawag, ni totatewa, ante tlamati, kesewal, ante kimati, miag, nemi listli, tlenkeni, jatsapanotiatoke, ipanishu, ii keanpa, dese, ketlaka tege, tigliya, wahaya, shonkaya, yanik, tigliya, pangakashilatzani, y contaminación. Guayaquimati no jía miak tlamatilistli miak tlan emili para que ni jace tawanti huelistimokuitla huise nito tlaltipakayuizkampati nemili. Este, tiglía guaya no kenito guayaya para ni que se gual tiglía cuatro elementos, tiglía ni nawi este tlentechamakato ni tlaltipakli. Este, tawanti que se gual no titlepanita pampa ni capangueshtekapan no que se gual tiglin tlatlani lia para ixektsinemilistli tlatlani ixektsi tlatokli tintlatlani matla huetziltika tlatlani ma ixektsi ma texmagakatlatlokli tlentitokase pantomila se chili, se er, se mekal, se sintlikan patitokani pantotlali yekato guanti que se gual no titlepanita ni tiglía cuatro elementos pan ni tlalte pankayot, guat no jía ni guanakilis para ni tu compadiego, este, kena, este, melagua, tlentictuwa, nani piya se no, se no, no, no totata, no wei tata, este, ya este, nama, que has hitis, este, cien años, en sien, que se gual miakshiwilki pistoja, guayano gini xlapuulia, guayano gia, que se gual ni tlatzkiltia, ni kekwilti para pa no amateki, no amatla kuilol, kenihatsa tawanti velis titla lanase zampa, tenwa haia texka wiltetoketotatawa, kenihatsa tawanti velis nohia tiki ni lise pantotchinanko kenihatsa tlechkel panotika, tiglía nohia nima patla ni tonati, nima patla ni, kese gual, kemantika huetziak, kemantika antetona, kemantika, kese gual, tlasezeya, kenihatsa tawanti velis nohia tikiwase, para ayohana ma, kese gual, panotia ni tlamame, bueno, san, ya no, pa kese gual, neki, no, nonsa nilas, wa, san, pa tegantla kuapelia ka, kata, to kompa, tlomachigat. Gena, toniutsin sabino, pues, tlazo kamati sabino, i pampa, ma tegxpogwa, ma tegxponpartirowa, i guan Diego, tehuatsin, pues, tlazo kamati, i pampa, ma tegxmana, mo tlaltolzin, i guaninzatepan, tonamikiske, onpa tlamaxtile, este, chapingo, pues, tlazo kamati, tokniwan, nochin tokniwan, ke tika kikan inaxkantika, asan, ma, ti panoske, i pampa, ma titlamiske, i panintote, no, no, tsaliskan, i panaskan, i pampa, yeka, santi kpia, ma kuili, ma kuili minutoarowa, para ke ma titlamiske, tokniwan, entonces, yeka, santi kpia, chito, ni manin, santi kpia, ma kuili minutoarowa, para ke ma titlamikan, tokniwan, entonces, asan, ma titpanoske, no, ni wan, monika, este, rosanayeli, i guan sabino, asan, ma titpanoske, i panin, se, se tlami, et laktoli, ke an, ma, te xpowa, ke ma, nimistatlautia, asan, moni, te huatzin, ma titpanoske, i guan satepa, rosanayeli, i guan satepa sabino, para ke yeka, matitlamiske, i nashkantika, i pampa, santi kpia, ma kuili, ma no, ke ma, no, ni wan, pues, yeka, miek, nikan, mo, 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 powa, i guan, pues, monika, monika, pues, te huatzin, e, tipe, was, nimistatlautia, i guan se, se tlami, mo, tlatotzitsin, nimistatlautia, monika, i guan tlen, te xpowaas. E, ma, yo, guali, pues, ne, nikita, este, ni ka, altepetli, guan uchialtepetli, kaninon, tlapoguas, nahuas, kaninon, tlapoguas, se, tlamatli, ke, te huan ikan, se, pia, miek, este, recursos, i guan te huan, miek, se, pia, mas, tlali, poder, para, guali, se, chiguas, ma, este, problemas, inonde, tu, este, tonan, tlali, guali, se, king, este, resolveros, i guan, tonse, samoneki, no, chi, se, kim, se, kim, ilwis, ke, te huan, se, pia, yon, este, capacidad, para, se, king, chiguas, este, miek, tlamatli, i guan guali, se, c, este, guali, se, pia, stutlal, guali, este, se, kuidaro, stutlaltikpaktli, para, ainin, tlaltikpaktli, oka, chim, kualsi, mayeto, i gua, oka, chim, miek, mamotlachigwa, para, oka, se, kim, e, inon, kokone, o, este, makpiakan, este, kanim, kualimos, kaltiske, i guamu, mamopi, nahuakan, de, ke, yek, wantlapoguas, este, nahuatl, sino, ke, mamos, ma, i, yo, lo, ma, pa, ki, de, ke, ye, guan, kumatini, este, nahuatl, i guan, esan, yon, yogual, yi. Kena, nimismo, tlasukamachililiya, monika, tlasukamati, i guanasha, matikakiske, intokniutsin, rosanayeli, u rosanayeli, tehuatsin, nendi, monekiltis, matikxpowa, i panisetlamimu, tlatsitsin, uesimopanolti, rosanayeli, nimistatlautia. Rosanayeli, tehuatsin, kema, texkaki, rosanayeli. Amo, texkaki. Ajmo, ajmo. Profe, tal vez podríamos leer, por aquí nos han dejado una que otra preguntita en el chat, y hay alguien alzando la mano que es Yanni Paz. Ajá. Podríamos, tal vez, ahí tienen por ahí una breve participación. Kema, kema, shumopanolti, Alejandra. Tlasukamati, miyak. Bueno. ¿Cómo no? ¿Pasar? Kema. ¿La escuchan? Sí, Kema, sí la escuchamos. Ok. Pues, yo no hablo náhuatl, pero me interesó. Estoy aprendiendo náhuatl. Soy estudiante de universidad en California, y estoy estudiando biología de la conservación ambiental. Y, pues, no entendí mucho, pero quisiera hablar con ustedes, pues, pero en español, si está bien. Claro que sí, con mucho gusto. Ahí están todos los enlaces con nuestros compañeros de ecociencias, y por supuesto, de eso sirven estos conversatorios para entablar comunicación. Y, por supuesto, claro que sí, aquí estamos ya con el contacto, ¿qué más hay por ahí, Alejandra? En el chat comenta Mireya y Titehuancuati. ¿Los puede ver, profe? No, 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 no lo, a ver. Abajito hay una pestaña que dice chatear, a lo mejor le da por ahí y se abre, o hay por ahí una opción. Ajá, ¿cuál es el que? A lo mejor, Moni, no sé si nos puedas ayudar a leerlas para que sean, este, más, más, este, bueno, bien, bien pronunciadas. Mireya, Tetia y Titehuancuati. A menos que quieran abrir su micrófono, también estaría muy bien y, pues, que nos comenten. Ya lo, ya se abrió, este. Gracias. Bueno, aquí, bueno, los leo lo que hay ahorita. Bueno, en español, excelentes ponencias y la riqueza del náhuatl, felicidades. ¿Hay algún problema entre las variantes el entenderse tanto por algunas diferencias como la intervención del español en el cambio de vocabulario o palabras prestadas del mismo español? O si considera normal o un problema. Uy, esa es una gran pregunta, muy amplia, pero es sencilla para los que hablamos varias lenguas, ¿no? Este, no, se ha estigmatizado a las lenguas indígenas. De que no nos entendemos entre variantes, pero casualmente solo nos señalan a las lenguas indígenas, pero nadie cuestiona las variantes cuando se comunican en diferentes variantes con el inglés o el español, con lenguas dominantes, ¿no? Porque, pues, también tienen variantes y también hay aspectos que igual se desconocen entre variantes hablando del inglés y del español. O sea, la condición de las variantes es de todas las lenguas, no nada más de las lenguas indígenas, pero a las lenguas indígenas se nos ha estigmatizado de que no nos podemos comunicar. Lo que sí es un factor importante es que en las lenguas indígenas no hay una sociabilización lexical de entre las variantes dentro de nuestras regiones, etc. En fin, es todo un tema muy amplio y, bueno, pues, las palabras prestadas del español que aquí nos comentan, pues, pasa lo mismo. O sea, se nos estigmatiza las lenguas indígenas de utilizar préstamos del español en este caso, pero es lo más común entre todos los idiomas lenguas, siempre hay préstamos, ¿no? El inglés ocupa infinidad de préstamos, el español y infinidad de préstamos, pero nadie les dice nada porque, pues, son las lenguas llamadas de prestigio, las lenguas dominantes. Y a los que hablamos alguna lengua indígena, si usamos un préstamo, se nos señala, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es de ir avanzando en ir teniendo mayor conocimiento de nuestras lenguas e ir teniendo, fomentando ese respeto, ¿no? Bueno, avanzó, dice aquí, ¿cómo puedo contactar a los que están hoy? Ya igual por medio de nuestros compañeros de ecociencias, hay todos los contactos por medio de ellos. Y hay aquí un mensaje de Maxteni Yowalitla Sokamati desde Notlalnansen y Panchile, Gabriela y Franco. Ah, miren, nos escriben desde Náhuatl, desde Chile. Gabriela y Franco son pedagogos que vinieron a la UNAM y estuvieron estudiando Náhuatl y qué gusto que se conectaron hoy desde Chile y que nos escribieron en lengua náhuatl desde Chile, hermanos chilenos que estuvieron aprendiendo lengua náhuatl en nuestro país. Es un gran saludo Maseu hasta Chile. Y, bueno, hay dos en Náhuatl, que son los que voy a leer, que comentabas, Alejandra, dos participaciones en Náhuatl que hay aquí. Dice, Muy bien, pues aquí nos escribe Mireya desde Tequila, Veracruz. Qué bueno que tenemos a nuestros compañeros de allá, de Veracruz, tanto Sabino como Mónica. Pues si le gustan contestar a su paisana, compañeros Sabino, Sabino o Mónica. O quieren que vuelva a leer su... no sé si le quieren comentar algo o pasamos al siguiente. No, no sé si le gustan. No sé si le gustan. Yo soy mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga. Este, pues son parte que la xilamata, que este... Amo tanto huésca de soledad atzompa, antes no huélicat xilamati, este... Eso, pues ahí está la atención a este chat que nos envió nuestra compañera desde Tequila, Veracruz, que también está en la región de Zongolica y qué bueno que tenemos a Moni, que es de la región de Zongolica. Muy bien, pues avanzamos con el siguiente que dice Bueno, pues ahí es una opinión de un compañero que nos escribió. No sé si alguien quiera comentar al respecto de este mensaje en lengua náhuatl. Porque bueno, prácticamente el compañero nada más está dando las gracias de que le da gusto que estamos haciendo esta conversación y bueno que él tiene la interrogante de qué es lo que pasa con la transmisión de nuestra lengua a las nuevas generaciones, a los niños, que pues que allí hay un panorama muy bueno de que algo pasa pues que no se está, no hay las condiciones para transmitir el náhuatl. Bueno, pues este, quién, híjole, ya se me fue la pantalla, me auxilian Moni, Ale, se me fue la, lo donde están los chats, este, si ustedes continúan por favor. Bueno, hay alguien levantando la mano, nada más que no tiene nombre, están unos numeritos, pero si quieres adelante puedes hacer uso del micrófono. Piali, no sé si sea yo, Piali, si me escuchan. ¿Qué más? Ah, Piali, nani nekiskia ni tlatlanilis o ni piase tlatlanilisli, dice, nani, asum, mero ni huel, ni zaniloa. Tlashkel, tlatel, tlashkel monekitimueskawise, tlatlohuantititlpokame, y Pantotchinanko, askan, 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 askan kinekitichiguase, se plan de desarrollo, kani monekitimueskawise, nupase tlatlanilis, guanojiatláguan ijoltaki, pampa, ni kinkaki, se kino, tawampoyawan, ni kinklatova, nash, aska as nochi, ni kismachilía, que no hay variante de Veracruz. ¿Qué es lo que nos gusta? No, no, Agustín. No, 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 no. ¿Qué es lo que nos gusta? 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 Lo que nos gusta? Lo que nos gusta? ¿Qué es 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 lo que nos gusta? Y bueno, pues sí, estamos procurando respetar lo más que se pueda del tiempo, pero bueno, vamos a leer estos tres últimos. Dice Antonio Muñoz, Tlazo Camática Anochi. Gracias por todo. Y pone en español, ¿podrían comentar de nuevo brevemente sobre la relación entre las tradiciones y el cuidado ambiental? Es su pregunta en español. y se despide en lengua náhuatl diciendo que es de la variante de Milpalta que quiere decir queden ustedes con bien otro dice Laura Olivares bueno pues nos manda un saludo Laura Olivares nos dice buenos días y que ella es originaria de Cuentepet una comunidad nahuatlante que es de allá de Morelos y bueno dice que ella está trabajando la lengua náhuatl en la Ciudad de México en el plantel de Tepetlíxpa dice aquí bueno pues Tlazo Camati Laura y el último mensaje que tenemos en lengua náhuatl que leeremos es de Mireya Tetla dice Tlazo Camati Míac Mónica igual ne ni momostía maestría en gestión ambiental ashkan ni tequipat notok igual ixpoxmen pam pamaseki mal guiane at igual totáctol nikan terquila eso es lo que expresa este Mireya Tetla este bueno pues esos son los los este los los chat que nos enviaron en español en náhuatl y bueno pues ya son las dos dos de la tarde con quince minutos ya atendiendo esto que nos que nos indicó nuestra coordinadora Alejandra retomamos a ir cerrando cerramos con la participación de nuestros tres compañeros que hoy nos hicieron el honor de 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 ofrecernos su palabra y bueno pues vamos cerrando por favor este vamos a regresar a la lengua náhuatl este vamos a regresar y hacemos el cierre de las tres las tres últimas este comentarios reflexiones que nos comparta cada uno de nuestros compañeros en nuestra lengua y si por ahí en nuestros comentarios que hagamos para cerrar compañeros ahí podemos involucrar de los mensajes que nos enviaron aquí en lo que acabo de de dar lectura entonces pues si nos hacen favor pasamos a eso para cerrar en náhuatl y ya al final pues nuestra coordinadora Alejandra de la facultad de ciencias de del proyecto de ecociencias pues nos va a hacer el favor de de cerrar este en español por parte del colectivo del proyecto de ecociencias de cerrar nuestra sesión de hoy pues ya explicado pues maticipanos que te panozken nos cuñiran pues asian para queیک a matitlaminge pues asian sam zetlami tlaktoli amextlatloutican no n tollan e nonetheless Monika '' yeka matikshmaka motlaktol este Monika'' pero si tehuatsin tiknekis o c mlaktoli Iguanakmo pues Panos Tocniotzin Rosa Nayeli Iguanzatepan Sabino Moni Timonekiltis Otse Tlactoli o Ayakmo Iguanpanos Pues la sokamati Moni Iguanashan Rosa Nayeli Tehuatzin Tlen otse Tlactoli Ticneki ma texpowa Iguanakmo Namesh la sokamati Ipampa o nech No tlas Iguan Otitlakech No ike Ni tlas okamati Chilis neki No temachtih Tlen itoka Gerardo Roque Iguan pialli Temachtiani Laurita Inin Iguan Tlas okamati Tlas okamati Rosa Nayeli Iguan Tlamatason Iguan 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.